Hola que tal estáis, hoy os quiero enseñar una cosa que es una chancla o flip flop o hawaiana como le llaméis Hecha totalmente de silicona con una pistola y como veis le he dado este toque plateado que parece una chancla de colección Pero bueno sacará de algún apuro y aunque no lo uséis como siempre es un vídeo divertido de ver Espero que os guste, está totalmente hecha con silicona así que si alguna vez os veis en algún apuro tenéis que ir a la playa No tenéis chancletas o a la piscina o vienen invitados a casa y tenéis que hacer unas chancletas así rápidas Os recomiendo esta opción porque quedan muy chulas, no pesan casi nada, son cómodas aunque no lo parezca Y sobre todo bueno hechas en casa así que vamos a ver como se hacen Vamos a tomar una chancla o incluso cualquier zapato o zapatilla como modelo para marcar la silueta sobre una superficie de plástico o de cristal Lo hacemos con un rotulador permanente Esto nos va a servir para definir la forma y el tamaño de nuestra chancla Ahora vamos a mojar esta superficie con un poquito de aceite o crema hidratante para que no se nos pegue la silicona Lo podéis hacer también sobre papel de horno Y ahora con la pistola bien caliente marcamos toda la silueta A continuación construiremos en el interior una trama o red cruzando rayas o líneas verticales y horizontales de silicona Estas líneas tienen que empezar y terminar en la línea que hemos usado como silueta de nuestra chancla Cuanto más juntas estén las líneas mejor, como mínimo un centímetro A continuación para hacer esta malla más resistente haremos líneas en diagonal hacia un lado y hacia el otro Una vez seco lo despegamos fácilmente de nuestro plástico y repetimos la operación haciendo una segunda suela de nuestra chancla Ahora mirad, utilizando la misma plantilla voy a hacer un rectángulo en la parte interior que nos va a servir para sujetar el pie Como lleva aceite no se ha marcado muy bien, pero como veis he hecho un rectángulo Y hago lo mismo, rayas horizontales y verticales Bien juntitas Y también alguna horizontal Podéis hacer en realidad el diseño que más os guste Siempre y cuando se sujeten unas sobre otras Una vez seco lo tengo aquí y ahora toca montar la chancla Coloco silicona en uno de los extremos Lo pego en un lateral de la chancla en la parte de arriba La giro y pego el otro extremo en el otro lateral, como veis en la parte de abajo de la suela Ahora voy a colocar la siguiente suela en la parte de abajo De manera que tape esta junta Coloco silicona de nuevo en todo el borde para que se queden las dos suelas pegadas Y ya está, aquí tendríamos una chancla Que podéis utilizar así o hacerla más bonita como vamos a ver luego Utilizando un spray ¿Veis? Vamos a probarla, esta sería la chancla normal Y esta la chancla casera de silicona Como os decía, opcionalmente la podéis colorear utilizando pintura en spray Yo lo he hecho en color plata y me ha quedado así Mirad que chula Ya tenéis chanclas o zapatillas para vuestros invitados Para ir a la piscina o a la playa Espero que os haya gustado esta manualidad Aquí tenéis muchas otras hechas con silicona Que podéis encontrar en este canal Un besito y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!